En sus revelaciones de diciembre de 1988, en el santuario de Guarne, Colombia, ha confirmado sus promesas bajo la vocación de santificadora, que quienes la invoquen con sus siete aves marías diarias recibirán estas bendiciones. Primera promesa. Pediré a mi hijo amado le conceda un día más de vida para que se arrepienta. Segunda promesa. En el último momento de su vida estaría a su lado ahuyentando al demonio. Tercera promesa. Todo aquel que esté en necesidad y me invoque con las siete aves marías recibirá abundantes bendiciones. Cuarta promesa. El Señor Jesucristo prometió a la Santísima Virgen María que quienes la invoquen lo salvará de la condenación eterna. Quinta promesa. Libraré del fuego del infierno a los que me honren con las siete aves marías. Sexta promesa. Aquellos que me invoquen con devoción me verán momentos antes de su muerte. Séptima promesa. Dirigiré mi súplica a mi amado Jesús para que saque de los vicios y las malas costumbres a mis pequeños hijos. Octava promesa. A mis preferidos, los obispos y sacerdotes. Les daré carismas y dones especiales de santidad para que se conviertan. Novena promesa. A mis hijas, las religiosas, les concederé un amor muy grande por mi querido Señor y Dios mío, Jesús en la Eucaristía. Así que con mucha fe y devoción, te invito para que juntos recemos estas siete aves marías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.